Hola, hoy les explicaremos acerca de una cirugía importante para los perros y los gatos. Para decir animal, debes poner tus manos en el pecho y arrastrarlas hacia afuera. Para decir gato, debes poner tus manos en la mejilla y arrastrarlas hacia los lados. Para decir perro, debes tocar con tu mano casi cerrada tu cuello dos veces. Esta cirugía es la esterilización. En esta, a las hembras se les extraen los ovarios y el útero y a los machos los testículos. Las ventajas, evita que las hembras queden preñadas, evita el cáncer de mama y las hembras no volverán a sangrar ni a entrar en calor. Algunas personas pueden pensar que esta cirugía es peligrosa, pero los riesgos son muy reducidos y el animal suele recuperarse pronto pues es ambulatoria. Así que les invitamos a esterilizar a sus perros y gatos. Si tienen alguna pregunta, por favor envíenos un video en lengua de señas colombiana al WhatsApp de la Corporación Raya. Muchas gracias. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.